Muy buenas chavales, bienvenidos al, seguramente, último capítulo del Medieval 2 Total War. Está en el estilo con Castilla, porque pienso expulsar a los moros de la península ya en este capítulo. Una cosa que he descubierto antes de pasar el capítulo, bueno, recundo unos cuantos mecenarios porque se había asomado un ejército genovés gigante y al enviar estos caballeros francos aquí, vio un ejército tremendo genovés. Los genovés son muy beligerantes, conquistan muchísimo en el style en el 6.4, son muy potentes, tenéis que tener muchísimo cuidado con ellos y es lo que yo voy a hacer ahora mismo, tener muchísimo cuidado con ellos. Voy a reclutar tropas, voy a meterlas ahí cagando leches porque es que no me fío ni un pelo a los genovéses, ya os lo digo, o sea, no os fíéis ni un pelo. Y otra cosa que podéis ver es que estamos tocándoles las narices bien, muy bien a los moros. Acaban de perder un ejército, han perdido a su sultán, seguramente era muy bueno y este ya no lo es. Y ahora están sufriendo las consecuencias. Así que bueno, vamos a dejar a ese ejército ahí, que no me molesta para nada. Y lo que vamos a hacer es empezar a limpiar la península. Vamos a ver, vamos a ver qué tropas tienes que necesitas, tú por ejemplo. Tú estás perfecto. Empezamos con este. Nada, voy a coger refuerzos. Aunque una victoria así épica va a empezar, no tiene mucha caballería. No soy malo, pero tampoco soy... Un tolay. Vamos a ver, tengo mucha caballería yo también. Esto va a ser una pelea muy interesante. Vamos a lucharla. Sobre todo porque quiero matarlos a todos. Así de siempre, no quiero que sobreviva ni uno solo. Oh, me encanta esta... Esta frase... Del rey Carlos V de Francia. Hablo español a Dios, italiano, a las mujeres, franceses, a los hombres y alemanes, a mi caballo. Y cómo se nota que le bajé el brillo al medio, ¿vale? Qué bien queda. Con este que yo se lo bajaría un pelín más. Pero no sé si a vosotros os gustaría o si veríais bien la batalla. Bueno, vamos a ver. Caballería. Pesada. Muy pesada. No, a estos los voy a dejar en un flanco. Ay, cómo me cunden, cómo me cunden los caballeros de Santiago. Pero con la armadura toda mejorada y toda guapa. Así sí que son buenos de verdad. Tres grupos distintos de caballería. Madre mía. A ver, me pierdo algo. Vamos a hacer una línea de verdad. Ah, no, pues ya está hecha. Así me gusta. Mira. Hacéis esto. Lo metéis en un grupo. Lo dejáis así. Le quitáis el grupo en la G. Y ya vuelve así. Pero si hacéis esto, la liáis. Vamos a meterlos en un grupo. Vamos a meter esta formación. No me gusta. Bien. Quitamos grupo. Cogemos esto. Lo ponemos como queráis. Mierda, se me olvidaron estos. Y a estos que los quiero detrás. Una línea ligera. Los cojo así, los meto en un grupo. Y ya está. ¡Me cago en Cristo! Con perdón. Pero lo ha liado. Pero bueno, lo que os quiero decir. Es que ahora tendréis esto así. Si le quitamos el grupo, debería. ¡A mierda! Bueno. Pues lo dejamos en un grupo. Aunque debería hacerlo. No sé qué coño pasa. Debería. Tienen poca infantería. Muy, muy poca infantería. Es muy extraño. Vamos a dejar solo esta poca caballería ahí. Porque bueno, ya sabía que estos me iban a venir de refuerzos por este flanco. Así que... Necesito demasiado. Y la ligera, pues... Supongo que... Lo va a tener muy complicado. Sí, lo va a tener extraordinariamente complicado. Voy a mandar mis generales también. Estos van a ir... Vamos a organizarlo todo. Estos se van a ir... Por este flanco. Mis tropas chachis. Se van a encargar de la... Caballería media que tienen ahí. Y estos pues rodearán... Y tocarán los huevos. Que se les da mod muy bien. Venga, ya podemos empezar la batalla. Posición agresiva. Atacar. Saco. Mira que no me gusta sprintar. Pero es que... Me obligan. Me va a doler mucho ver como... Sufre la infantería. Así que mejor ni miro. Me cago en la leche que he hecho aquí. Bueno, de brillo igual. Yo creo que está bien. Se ve bien. No hay problemas. Epale. Bueno. Es que luchen esos. Vamos a perder toda esa puñetera unidad de jinetes. Eso me duele. Mierda. Le di a lo de atacar así. Que no me gusta nada. Iba fatal. Y va fatal. Vamos a sacar caras con esa caballería. Que nos está jodiendo la infantería. Aguantad, eh. Aguantad. No me la liéis. Marcha. Esto marcha. A su ritmo. Pero marcha. Atacar, hombre. Atacar. Atacar. No se ha muerto un noble. Bueno. Tanto es muerto que sencillo. Bueno, rey. No la liéis. Venga. Ahí tiene una lucha bastante igualada. Hay que ir a por estos caballos. O ganar. Vamos a ganar. Parecido a lo que le sucedió a Alejandro Magno en Gaugamelo. Ayudar a su infantería que no se rindiera. O perseguir a los enemigos. Voy a ayudar también yo a la infantería. Qué jodido lo tiene mi rey. It is un wise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Aniquilados. Tenían un buen ejército estos moros aquí. Fuera coñas. Tenían un muy buen ejército. ¿Y mi rey vive? No. De hecho creo que acaba de morir ahora. Sí. Bien, ha muerto el rey. Ya no estamos descomulgados. Ahora solo hay un problema. ¿Por qué es tan buena esta caballería? 5, 10. 7, 20. Yo flipo. Bueno. Volvemos a estar favorables al Papoe. Problema. Este rey era muy bueno. Va a ser difícil sustituirlo. Bueno, hay más enemigos, ¿no? Vamos a formar. Bueno, batalla dura. Ganamos. No por paliza, pero ganamos. A la colgada. Yo siempre pienso que mi caballería es peor que la de los demás. Es que es curioso. A mí, no sé por qué, pero me va peor. Bueno, al menos acabamos con su ejército. Si ya salgo. Y volvemos a cobrar buen dinero. Porque hemos perdido bastantes trofas. Victoria. Estos últimos ejércitos moros son bastante buenos. Muy resistentes y bien armados. Tienen generales muy potentes. Eso es lo que me está jodiendo más. Pero bueno, a medida que acabemos con ellos, voy a dejar de tenerlos. Así que bien. Reconciliados. Y ahora a ver quién es el líder de la facción. Que es lo que a mí me preocupa. Rey Santiago. Cuidado. Hostia, este es un inepto, tíos. Voy a tener que matarlo. Y ya sabéis cómo va a morir. Es que es un inepto. Si tengo a ese, se me van a revelar tres ejércitos seguidos ahora, ¿sabes? No me lo puedo permitir. A ver si el siguiente es mejor. Porque hay el problema. Que el siguiente sea peor. Bueno, peor es imposible. Pero que sea, siga siendo malote. Malote del todo. Eso sí que me preocupa. Vamos a esperar. Los tres puntos. Para que nuestro ejército esté asegurado. El de refuerzo. Que llegue aquí, a tiempo. Igual sí que le tenía que haber bajado un poco el brillo. Es que en la anterior batalla, como era así, atardecer y tal. Se veía más puesta de sol. Y no parecía tan... Parecía más oscuro y tal. Todo el ejército de hostigadores. Es curioso. Vamos a dejar este ejército por un lado. Este por otro. Y estos dos... De apoyo. No, no, no. Vamos a dejarlos ahí. Es un ejército muy compacto. Espero que no tengan muchos proyectiles. Porque si no voy a estar muy jodido. Pero bueno. Tengo un ejército de refuerzo. Que es en lo que confío más que otra cosa. Y en que me muera el general. Claro. Eso también confío. Pero el general me tiene que morir en el momento exacto. Tampoco quiero liarla. Que se ponga en posición. Que los balesteros van a llegar. Así que que lleguen rápido. ¿Dónde están? Los de cota de malla. No tienen. Ah, estaría en el otro ejército. Porque en este no está. Eso está claro. No. Me cago en Sampitopad. Esto sí que es una lucha potente. No sé aún voy a ganar. Y no me va a morir en general. Nada. Cargar contra todo. Se ha vendido, ¿no? Ah, no. No se ha vendido. Si mueren será una buena muerte. Buena línea de defensa, ¿eh? Bueno, en general me tiene que morir por los mares. Rey muere. Un rey muere. Sí, sí, sí. De lujo. Rey muerto. Rey muerto, rey puesto. No voy a deshacer la formación, no vale la pena deshacerla. Además, los ballesteros ya sabéis yo el poco cariño que les tengo. Espera un momento. A la parte de retaguardia sí que le tengo cariño, así que cuidado. ¡Dos la vuelta! ¡Hombre! Esto es difícil. Si os fijáis estoy haciendo una especie de formación de maniobra. O sea, dejar el ejército plantado, dejar que choque contra él y manejar a mis unidades ligeras, como la caballería, para eliminar al ejército enemigo. Bien, no tengo caballería, pero es que esta batalla se trata de divertirse y de que muera mi general. ¿Ya ha muerto mi general? Pues vamos a divertirnos. Voy a enseñar un poquito de peleas. Ahí. Vamos a ver peleas. Ataco ya, me ataco ya. Así que no sé. Me da... Es que están tan bien formados, no sé, me mola tanto. Me da pereza, o sea, no sé. Queda bonito así. Venga, voy a ser bueno. Si no hacen caso, no es mi culpa. No, a estos no los voy a suicidar. Dejadlos ahí, ¿qué veis? Esos lanceros están pesados, ¿eh? Venga, venga, seguid chocando. Tengo mis soplitas. Si estuvieran en movimiento estos lanceros, hubiera sido una palizada descomunal. Que conste. Ya hemos ganado. Tan fácil. No puede ser. Ahora sí que muevo el ejército. Madre mía, menos avalancha. Madre mía, menos avalancha. ¡Vamos a la paliza! ¡Vamos a la paliza! ¡Vamos a la paliza! Bueno, voy a aumentar la velocidad. Tampoco voy a estar aquí mil años. Estos se van a hacer triple oro. Cero compas, ya son triple oro. Tena, macho. Voy a sacarlos de ahí. Vamos a ver que lo hagan mis caballeros de Santiago. Venga, plata. La verdad es que a los rebeldes, si no quieres perseguir a los nuevos, persigas. Se van a eliminar. ¡Cago en San Pito Pato! Porque se van a eliminar. Con ganarles ya se eliminan del mapa de campaña. Así que no vale la pena. Sí, pero si te apetece tenerlos de oro o de plata o tal, sí, hazlo, hazlo. Me rinde mucho, ya lo estáis viendo. No, voy a decir que vayan por esos que están lejos. Venga, que quiero que seáis de oro, corred. Negaos. Sí, dos, 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 dos. Zas. Oh, venga, los kilo de oro. Que más queda De oro Zasca Y bueno, hemos dejado todo Toda prueba de portugueses En Hispania Ya no están Ya no hay rebetes ni siquiera Muy bien, ahora ya tenemos Vía libre para ir Con todas nuestras fuerzas a por los moros Y con un gran ejército al norte Porque en serio, lo que os dije de los genoveses Me preocupa de verdad Muerto el líder de la facción Vamos a ver quién es de nuevo Por favor, que no tenga que matarlo Sí, este es bueno Encima sé que está en Córdoba Joder, que de lujo Venga a tu enemigo, señor Vamos a enviarlos a la caja O a la guerra No Nos llevamos a la guerra, señor ¡Víctor, monstruos! Menos ¡Marchamos! Continuando Parece que se nos va a alargar esto A lo tonto, a lo tonto Está claro que necesito un general No, no puedo mover a este tío de ahí Orders Command me Yes Orders My lord Orders Yes Command me Orders Springing over to the fight Move out Yes Onward 13 armies Voy a dejarlo así Que no pase nada malo 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 Por favor, que te ator los ejércitos A ver, Génova No me ataques Joder Cagüen Bueno, también ¿Qué hago yo con las tropas ahí, no? Pero, ah Que si te atacas así Te iba a atacar igual Ay, Dios Qué putada Pues nada Hay que fortificar Hostia, puta Lo que se viene por ahí Hay que fortificar Barcelona Y la guerra contra los genoveses Ya es Ya es realidad Ya es verdad Gracias. Gracias. No quiero... No quiero eso. A ver. Déjame en paz. Necesito hacer aquí un par de cosillas. 11.000. Bueno, casi 12.000. No soñéis que voy a luchar eso. No, ya no. Saqueamos esto. No sé por qué caigo tan mal a la peña. Vale, es islamista total. Es contento religioso a saco. Madre mía. Alguien nos espera. En los puentes me siento seguro. Vaya estén. Así sí se puede. Eh... Necesito a uno de estos. 74 años, tío. Este es un veterano de guerra. Pero en toda regla. Vaya putada, ¿no? Venga. Ni pa' uno, ni pa' otro. Venga. ¡Nooo! ¿Qué dices? Esto pasa por hacer... Por resolver automáticamente. Bueno, tienen aquí a estos rebeldes. Supongo que les... Aprenderá un poco o algo así, ¿no? Vamos a recortar. No. Vamos a recortar tropas a saco aquí en Valencia mientras pueda. Cuarteles, tío. Necesito cuarteles. Bueno. Carreteras. Cinco más. No vale la pena. Es pero diciamo general. Un día termina. Un día termina. Orders. Marge. Si marge. No. No vale la pena. Es de acuerdo. No vamos a ganar eso, ni de coña. Bueno... A ver, a ver... Vamos a hacer una cosilla ya, que ya estamos a la altura. Vamos a dejar que la IA gestione los impuestos, que no lo hace mal. Y yo ya me despreocupo de una cosa. Vamos a reorganizar esto. Aún no, parece ser. Sí, voy a construir iglesias por todas partes. Bueno, por todas partes, donde no se estén construyendo. Sevilla, 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 Sevilla. Necesitamos esto. Y aquí necesitaba yo quitar lo del gremio. ¿Dónde estabas? Gremio de teólogos. O igual sí, gremio de teólogos. Uh, bonificación, conversión religiosa, eso me incunde. Se lo voy a dejar un tiempo. Sevilla. Ahí vale, ya estás convirtiéndote en ciudad. Perfecto, perfecto. Y bueno, chavales. Parece que esto va a ser el fin. Durante un tiempo. No sé si pasaré un turno más. Así de bonus clip. Para dejaros... Con la miel en los labios. Venga, va. Último turno hasta dentro de mucho, mucho tiempo. Ay, qué mal... Qué feo quedáis ahí, genoveses. Qué feo. Joder. Con lo que molaría que... Tuviera en paz. Bueno, en paz no, pero con los moros solo. Estaría guay, ya. Joder, eso es un poco... O abusar, ¿no? Que solo haya matado a uno. Un poco triste. Pena ahora no tener cuatro ejércitos ahí. Me iba todo por Génova. Por Provenza. Conquistaba Génova. Conquistaba Córcega. Conquistaba Florencia. Bueno, bueno. La que podía liar ahora mismo. Pena que no siga este let's play. Hasta dentro de mucho. Pero bueno. Que la espera va a valer la pena, ya os lo digo. Supongo que cuando tenga más tiempo. O igual cuando tenga el ordenador ya con todas las piezas que me faltan. Para enseñaros bien. Este juego mola cuando va muy bien. Luego cuando va un poco entironado. Y para entonces volveré con esta campaña. No así como la de Crusader. La de Crusader, olvidaros de ella. Ya lo dejé muy claro. No la voy a continuar. Pero esta sí. Esta os juro, os prometo que la continuaré. Porque es que me encanta este mod. Y me encanta este juego. Y aún queda mucho para el Rome 2. Así que no os preocupéis. Esta la voy a continuar. Pero segurísimo. Bueno. Ya tengo más soldados aquí. A ver. Un sacerdote más. Vamos a ver dónde está mal la peña. Hostia. Un 77. Madre mía. 66. 66. 67. Cago en la leche. Tengo que llevar unos cuantos. Bueno. Hacer católicos a estos portugueses. Y listo. A ver. Portugueses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una abadía. Venga. Vamos a hacer una selección de grupo. De lo que vale la pena tener. Y lo que no vale la pena tener. Oh. Caballeros feudales. Qué penita. Pero eso es lo que no vale la pena tener. Venga ya. Venga un general. Y un bonus. Subió los impuestos la IA. Vaya tela. Vamos a ganar una pasta el próximo turno. Ya lo digo. Venga vamos a usar los de algo. Estamos en guerra con Noruega. Madre mía. Pepe dices. Vamos a ver. Ups. Diplomacia. Córdoba. Ya no está hacía más poblada. Silves, León, Lisboa y Granada. Bueno. Granada está descendiendo la población y León subió muchísimo. Ingresos. Lisboa, Córdoba y León. Toledo es mi capital, ¿no? No es mi capital. Me estás contando. Toledo capital. Y tal. Porque sí. Me gusta Toledo. Y vamos a aprovechar y vamos a disfrutar tropitas buenas y ricas. Bien. Bien. Estuviendo ciudades, por fin. Vamos a mandar refuerzos A Zaragoza ya No hay mercenarios Más refuerzos Vale, construyendo en todas partes Sería un detalle dejarlo así Y bueno, chavales Vamos a enviar espías Dos al sur Y uno que tenía yo aquí al norte Y bueno Ya está todo listo, todo preparado Solo quería ver yo en diplomacia Guerra con Génova, Morolandia Y Noruega Y estamos aliados con Francia A mirar Génova un momento En guerra con los... Hostia, con el Sabor Hostia, macho Menudos enemigos se ha buscado Orgénova Y aún quiere más Vaya tela Deben ser poderosos Los muy cabrones La verdad es que... Impone Las facciones italianas Al principio del juego Son potentísimas Y hay que tener muchísimo cuidado con ellos Bueno, chavales Esto es el fin Hasta nuevo aviso Espero que os haya gustado este capítulo Y bueno, no solo este capítulo Espero que os haya gustado Todos estos capítulos Que nos han acompañado durante tanto tiempo Y que... Os hayáis disfrutado tanto como yo Por si acaso Voy a hacer una cosita Y os voy a regalar Un bonus clip ¿Vale? La última pelea Si la gano bien Si la pierdo La perdí The troops are assembled Prepare for battle It is unwise to praise the day Before sunset But our men Are winning the battle And forging a worthy victory Bueno, eso de que estamos ganando la batalla Yo lo dudo We are blessed Bien A estos, a estos, a estos, a estos Rodead, rodead Desorganizad, rodead Desorganizad Refuerza ahí Bien Bien, su flanco derecho está muerto Ahora vamos a matar a todo su ejército Muy bien Queda bien el brillo Vamos a cargarnos a estos también Masacre brutal ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ah bueno, perseguis Mejor, mejor No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria épica para acabar la serie! ¡No podía ser mejor! ¡Y nada, chavales! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!